Muy buenas, mi nombre es Jorge Merino García, pertenezco al grupo de educación primaria de la Universidad Camilo José Cela y en esta práctica número 4 de didácticas de las matemáticas, os voy a explicar cómo multiplicar dos números entre 6 y 10 con los dedos. Obviamente hay que hacer un trabajo previo que los alumnos sepan la tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 5. De esta manera os voy a explicar este juego que es un método sencillo y fácil para que el niño pueda comprender estas multiplicaciones entre 6 y 10. Antes de nada, sería conveniente que los niños pudiesen dibujarse en los dedos los números entre 10 y 6, como vemos en la pantalla, pero en la parte interior para que ellos se lo puedan ver. En este caso lo he hecho para que vosotros podáis ver cómo es el mecanismo. ¿Y cómo se puede hacer? Vamos a hacer una multiplicación muy fácil para que el niño pueda comprender cuánto es, por ejemplo, 8 por 8. Entonces, si juntamos el número 8 que tengo en mis dedos con el número 8, hay dos cosas que debemos saber de este juego. La parte de arriba se suma, cada dedo va a sumar 10 y por abajo vamos a multiplicar. Vamos a ver este ejemplo. 8 por 8. Entonces, aquí tenemos, ¿cuántos dedos tenemos arriba? 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Tenemos 3 deditos, 6. ¿Y cuántos tenemos abajo? 2. 2 por 2 son 4. Y 6 de arriba, 64. Entonces, ya sabe el alumno que 8 por 8 son 64. Vamos a hacer otro. 9 por 6. Entonces, buscamos aquí el 9 y buscamos aquí el 6. ¿Cuántos deditos tengo arriba? Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, son 50. Y si multiplico lo de abajo, 4 por 1, 4. Más 5 de arriba, 54. 9 por 6, 54. Vamos con la otra, por ejemplo, esta, la que es el crisol de todos los chicos. Entonces, 7 por 8, 7 por 8. Entonces, buscamos el 7 por 8, ¿vale? ¿Y cuántos números tengo arriba? Vamos a sumarlos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. 50, muy bien. Y 3 por 2 son 6. Entonces, si sumamos 50 de arriba y 6, 56. 7 por 8, 56. Y así de fácil. Es simplemente ir jugando con los dedos para que los niños puedan sumar por arriba 10 y por abajo puedan multiplicar. Por eso os he dicho que es importante que los chavales puedan saber previamente muy bien las tablas de multiplicar entre el 1 y el 5. ¿Beneficios de este método? Pues bueno, que se utiliza sobre todo el cálculo mental. Eso es muy importante para los alumnos. Desarrolla el nivel cognitivo del alumno. Hace que, bueno, pues que piense y que llegue a una conclusión. Hace que la clase se haga amena y divertida. Esto para un profesor obviamente es clave. Para que los chavales puedan divertirse y hagan un trabajo correcto. Y es tan sencillo que los alumnos pueden explicarlo entre ellos. Cuando tú no estés y los chavales tengan que explicárselo, pues pueden explicarlo a un compañero mismo. De hecho, es una buena estrategia. Que los alumnos puedan explicarse de uno a otro este ejercicio. Y por último, es dinámico y no es fijo. No es como aprenderse algo de memoria. Sino que requiere un aprendizaje que es cubano. Y nada, esto ha sido todo. Ha sido un placer. Y nada, os espero en siguientes vídeos. Que estaré encantado de explicarlo. ¡Chao!